Trato,to,to,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul,tul yaloc. En todo lo del marzo yo quiero trabajarme , Yo quiero respetarme , Pueden irme, trabajarme , Y decirme que no puedo más vivir , Tendrán que me puede , desde que era la luz tan fuerte de mi cuerpo en tu cuerpo y me faltó ni a tu canto gris al salir te quiera igual pero el amor siempre me está llorando el mar de pantoche sola y nadie en esta noche y nadie en esta noche y nadie en esta noche sin la copa traigo el suelo aquí estoy con mi de metro para los arrodes de abril quiero por todo mi comenzar para poderme así olvidar me vuelvo a mi corazón y nadie en esta noche y nadie en esta noche me salió cantando mi mundo a tu canto como fue de ti y nadie en esta noche hay un día hay un día de ser que me ha abandonado y a pesar de otro atorado por el dolor para el dolor para el dolor teboy para el dolor es que hay un día que ella no te pagANDe ni pedirle ni llenarme ni llenarme ni decirle que no puedo ma' vivir desde ti que eso te dame ¡Suscríbete al canal!